En Mangralena no tiene la afluencia de público a las playas como otros distritos, sin embargo igual se ve afectado por la afluencia de gente durante el verano a las playas. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre este tema? Bueno, la posición que ha mantenido Mangralena siempre ha sido que las decisiones tienen que ser tomadas a partir de lo sanitario, pero no menos importante tomar presente el tema económico, que finalmente va a ser lo que nos va a golpear durante muchos más años seguramente, trascendiendo la temporada de pandemia. Nosotros estamos proponiendo que se prohíba el ingreso de vehículos a la Costa Verde los sábados y domingos. El día de hoy ha salido, se ha emitido un decreto supremo de la PCM, el 170, en donde dan algunas reglas, como por ejemplo que los días viernes, sábados y domingos no se puede utilizar ni la arena que colinda con el mar, ni las piedras que colindan con el mar. Entonces solamente se podrá utilizar las ciclovías y las veredas. Esto ya entra en vigencia desde hoy día. Entonces el día de mañana vamos a tener una reunión convocada por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, justamente para complementar, porque han habido declaraciones por parte del gobierno central del Premier, en donde también ven con simpatía la prohibición de ingreso vehicular, y la prohibición del ingreso vehicular en realidad ya se está dando de cierto modo, porque los domingos no hay transporte privado, entonces sería solo para los días sábados. Y esta razón, esta propuesta es justamente para generar las condiciones adecuadas de distanciamiento en la Costa Verde, porque si comienzan por ahí a transitar los vehículos de manera regular, el espacio se va a ver muy reducido, entonces realmente no se va a cumplir con el distanciamiento social de 3 metros como mínimo en la zona costera. Entonces el día de mañana esperemos que en la reunión con todos los alcaldes podamos tomar esta decisión de prohibir el ingreso vehicular, justamente para garantizar el distanciamiento social. Pero es importante tener presente que ese control, esta fiscalización, no va a ser nada fácil, y de pronto, hasta el momento, no hemos escuchado por parte del gobierno central que va a haber una colaboración con la policía o con las Fuerzas Armadas. Tuvimos una reunión con el Premier y dijo que la colaboración policial iba a ser las tres primeras semanas, después no iban a poder seguir colaborando. ¿Todavía no les han destinado recursos? Porque también dijeron, hablaron de que se les iban a destinar recursos. Hasta este momento nada. Y ya tenemos el tema a partir de mañana. Exacto, exacto. Los gobiernos locales no son ajenos a la crisis económica. Nuestra capacidad de tributación por parte de los ciudadanos se declistaba, justamente porque los ciudadanos han perdido su trabajo, entonces no pagan con sus servicios, y consecuentemente los gobiernos locales tienen la imposibilidad de poder contratar personal para poder garantizar el distanciamiento social. O sea, no hay fiscalizadores que puedan garantizar. Entonces es un trabajo complicado, ¿no? Han puesto las reglas de juego del gobierno central, sin embargo, no nos han dado ni apoyo policial, ni Fuerzas Armadas, ni transferencias económicas. Entonces, la situación es complicada, ¿no? Y ustedes, ¿cuánta playa tienen? ¿En realidad tienen playa donde vayan bañistas? ¿O más bien tienen estos circuitos para que corran, hagan deporte? Y bueno, ya está toda la Costa Verde, donde van a ir a hacer bicicleta, caminar, correr. Mira, la Costa Verde, en su integridad total, tiene 22 kilómetros. Lo que le corresponde a Magdalena son dos kilómetros y medio, un poco más, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mar, pero no es un mar que se pueda utilizar como playa de recreación de bañistas, ¿no? Porque es un mar bravo. Pero sí tenemos una gran esplanada, ¿no? Y en esta época de pandemia, seguramente los fines de semana, como que ya está sucediendo, la Costa Verde, los malecones, los fines de semana están llenos de ciudadanos, llenos de tatones, llenos de deportistas, llenos de ciclistas. Entonces, el problema que tienen otros distritos, porque tienen playa de bañistas, lo tenemos nosotros, pero de diferentes formas, porque tenemos una gran esplanada, ¿no? En donde las personas finalmente correrán, caminarán, saldrán a distraerse. Y es importante la presencia de la fiscalización. Nosotros hacemos un llamado al gobierno central para que pueda considerar transferencias para garantizar justamente esta fiscalización, ¿no? Porque nosotros no contamos con mayores recursos que el año pasado, contamos con menos recursos. Las municipalidades están golpeadas económicamente, ¿no? Y han existido transferencias económicas... En ese punto, Carlos Magno, ¿cuántos de menos han percibido ustedes en lo que va del año en comparación al año anterior? Mucho menos, por lo menos. Los ingresos propios del municipio, ¿en cuánto se han disminuido? Yo creo que vamos como un 20% menos del año pasado hasta la fecha, ¿no? Y no es una temporada alta de recaudación, la temporada alta es entre enero, febrero y marzo. Pero realmente el golpe económico fuerte lo van a sentir los gobiernos locales el primer trimestre del próximo año, que es donde los gobiernos locales tienen su mayor recaudación, ¿no? Es donde la gente se acerca a los gobiernos locales a pagar sus tributos. Entonces, todas las municipales del Perú se ven sumamente afectadas, ¿no? Hay municipalidades que están recortando personal, que ya no están cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, ¿qué dificulta? Pues, naturalmente, tener esta responsabilidad de garantizar el distanciamiento en la Costa Verde, donde finalmente no contamos con la ayuda de las Fuerzas Armadas ni la policía ni transferencias de recursos, ¿no? Usted habló de tres metros. Usted habló de tres metros de distanciamiento. ¿Hablaba en general para la arena, las piedras, para que cada familia o cada persona esté distanciada tres metros de la otra? ¿O también esta distancia se va a tratar, procurar, de establecerla para las personas que corren, para los ciclistas, para los que caminan? Bueno, esta fue la distancia de tres metros. Fue producto de la socialización de ideas del conjunto de alcaldes de la Costa Verde que plantearon de que para poder estar en la playa, en la arena o sobre las rocas, entre familias y otras familias, entre ciudadano y ciudadano, exista una distancia de tres metros, ¿no? No necesariamente para las personas que están trotando, ¿no? Pero sí para las personas que se encuentran de manera estática en la playa, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer y cómo se va a organizar todas las personas? Porque tengo entendido que también se va a cerrar la Avenida Brasil, ¿no? Entonces ustedes tienen la Avenida Brasil y tiene la Costa Verde. ¿Cómo se va a organizar para evitar aglomeraciones y ver muchas personas en bicicleta, muchos corredores? Sí, mira, nosotros como gobiernos locales debemos generar las condiciones adecuadas para los ciudadanos. En ese sentido es que nosotros hemos promovido el año pasado la vía aquí a Brasil, que es cerrar toda la troncal de la Avenida Brasil, ¿no? Este fin de semana vamos a cerrar la parte que corresponde al distrito de Magdalena. Entiendo que los distritos vecinos se están sumando también, están implementando sus protocolos para poder sumarse y generar un espacio adecuado que garantice el distanciamiento social. Porque lo que pasa es cómo generar mercados. Antes tú creabas mercados itinerantes justamente para descongestionar los mercados tradicionales del distrito. Ahora tú generas espacios abiertos justamente para descongestionar los espacios tradicionales de cada distrito. Entonces tú abriendo una troncal como la Avenida Brasil, que es tan grande, realmente vas a crear un espacio adecuado donde se pueda cumplir el distanciamiento social y las personas puedan salir con tranquilidad. Entonces, aparte de ser esta propuesta de la vía aquí a Brasil, ha sido seleccionada como finalista en el programa de Buenas Prácticas de Ciudadanos al Día. Entonces es algo que realmente los gobiernos locales, no solamente de Magdalena, sino de todo Lima, deben generar estas condiciones para que los ciudadanos puedan salir con tranquilidad y no sentirse reducidos al espacio de la vereda. Y porque basta con salir a las calles los fines de semana para que veas que el malecón, por ejemplo, está lleno de ciudadanos, de ciclistas, deportistas, familias. Entonces debemos generar estas condiciones. Pero para generar estas condiciones tienes que tener el respaldo de la policía, el respaldo de las fuerzas armadas y naturalmente también recursos para la fiscalización. Ahora, ¿qué días va a operar esto del carril central de la Avenida Brasil para peatones y ciclistas? Bueno, esto, Nicolás, ha estado funcionando todo el año, el año pasado, todos los días domingos de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Este fin de semana iniciamos con ese mismo horario. Igual se está evaluando si se prolonga el horario, de ser necesario se hará, ¿no? Pero esto va a ser los domingos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. La troncal de la Avenida Brasil va a estar abierta para los ciudadanos, para las familias, para los deportistas, para los ciclistas, para generarle condiciones seguras, ¿no? De seguridad y de distanciamiento social, que es lo que exige la convivencia actual. ¿Va a haber, de alguna manera, control de aforo? Es decir, ¿ustedes van a mirar que hay demasiada gente y van a tratar de contener el paso de las personas? Bueno, sí, por supuesto. Nosotros vamos a tener personal de serenazgo, fiscalización, se está coordinando con la comisaría, justamente para poder garantizar este distanciamiento, ¿no? Tenemos que garantizar, velar que las personas utilicen la mascarilla adecuadamente, que no se congreguen en un espacio reducido, ¿no? Garantizar esto. Ahora, Karina, Nicolás, realmente ya a esta altura de pandemia creo que ya queda a criterio cada ciudadano. Conocemos de sobra las consecuencias de no seguir las reglas de distanciamiento. La pandemia ni la enfermedad está terminado aún. Creo que queda a la autodeterminación y a la conducta del ciudadano tener el éxito de no seguir propagando el contagio, pero sí hay que tener claro que tenemos que aprender a convivir con esta pandemia, porque la economía del país, el país está desangrando y las empresas se están quebrando y es lo que tenemos que hacer los gobiernos locales, garantizar la convivencia.